...a los empresarios venales que trasladan la distribución del ingreso a los costos de la economía. ¿De eso lo acusan? Bueno, entonces quiere decir que es un gran secretario de comercio interior. Yo no sé de qué lo acusan muchos, en mi caso le voy a decir esto. Yo creo que la inflación es distinta a la que da el INDEC, que maneja él. ¿Eso sí lo comparte? Bueno, yo creo que hay una inflación real que los trabajadores discuten en otro lado. Todo lo discuten cuando van a paritaria. Claro, pero usted sabe que la paritaria se ajusta muchas veces con el dueño de la empresa. Dice, pará, acá hay 10. Y si la inflación... La verdad que no conozco ningún sindicato que haya discutido así. ¿Y entonces por qué mentir? ¿Por qué mentir la inflación? Yo creo que están los tenedores de títulos de la deuda externa... ¿Eso lo justifica todo? ...atrás que pagan periodistas, medios. Meten mucha plata para presionar sobre el INDEC, porque por cada puntito que aumente la inflación... ...se llevan a casita 440 millones de dólares. Pero ahí, por ejemplo, usted dice, bueno, le pagan a periodistas, le pagan a medios, pero bueno, no cree que, por ejemplo... Además tienen plata, eh. No dudo. Pero digo, ¿no cree, por ejemplo, que soñar con un país donde la inflación sea la que hay y a lo sumo discutir cómo hacer para cambiar o sostenerla? O un gobierno que diga, muchachos, va a haber 20 y pico, pero la única forma tengo que emitir y la única forma que no se enfría la economía... No sé, más cristalino. Los bancarios acaban de arreglar al 23.5 de aumento. Nadie está arreglando a menos de 20. ¿Por qué no sincerarla? Bueno, y bueno, si la sinceramos, le pagamos a los bonistas. ¿Usted quiere hacer eso? Entonces está claro... O prefiere... No, 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 no. A mí me gustan las cosas legales. No, pero usted prefiere pagarle a los bonistas o abrir escuelas en el interior del país, bancar los hospitales. ¿Qué prefiere? Que la gente que sueña en este país pueda tener sueños, que los pueda cumplir, que los pidas morfan acá a la vuelta, acá a la vuelta. Que no morfan, que haya posibilidades para todos. Pregándole a los acreedores externos no lo vamos a hacer. Pero es el gobierno que pagó toda la deuda al Fondo Monetario. Fue casi lo que dijo, mire, para librarme de ustedes, y en realidad usted sabe que no nos libramos del fondo. Y sí. Cerró su oficina en Buenos Aires. ¿Usted cree que no libramos? El fondo cerró con llave y se fue. ¿Y si nos liberamos? ¿Por qué estamos pagando ahora bonistas de vuelta que supuestamente no le íbamos a pagar más? Estamos haciendo una estrategia inteligente. Kirchner obtuvo 67 mil millones de dólares de descuentos de la deuda externa privada. Ningún país de la tierra obtuvo eso para sacarse el sombrero. Claro, a ver, habría que calcular, no vamos a entrar en esto, habría que calcular cuando se termine de pagar la deuda. En base a la inflación, a lo que sumó realmente cuánto se... Pero si no hay inflación. Ah, cierto. ¿Cuánto le sale a usted la leche? ¿Un peso con veinte? Depende de dónde la compre. Si la compro en mi barrio, alrededor de tres pesos. Si la compro en el boliche que está al lado de la barrio, seis pesos. Pero depende de dónde la compre. Con la carne pasa lo mismo. Digo, ¿usted sabe que a Moreno le sale dos pesos porque no...? No, ¿sabe qué? Si uno compra en el mercado central, yo voy los sábados a hacer compra en el central. Sí, pero... La carne tiene un precio... ¿Y cómo le digo a mi vieja que vive en Rauch que va a ser mercado central? Bueno. ¿Y si la inflación no tiene que representar a todos? Pero en Rauch no deben de tener algunos precios agropecuarios, los mismos costos. No, bueno, de Sallé sale igual. De Sallé sale igual. Pero digo, no tienen costo de flete en algunos lugares. Las empresas algunas están a cara vuelta, usted sabe eso. Y otras... Sale la leche de allá, viene la embolsa de la bolsa. Ahí en Rauch hay una envasadora. Sí, 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 que volvió hace muy poquito. Conozco. Hace muy poquito. Yo que conozco. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos planes maneja usted? ¿Cuántos planes sociales? No hay más planes sociales. ¿Pero cuántos suicidios a su gente a la que lo rodea? Hace dos años que no hay más planes sociales. ¿Y qué hace usted como intermediario entre la gente que necesita y su organización? Primero, no somos intermediarios. No, porque usted no se considera, perdón, no se lo digo bien, no se considera un intermediario entre el poder y aquellos que están, que creen en usted y que tienen necesidad de... No, nosotros somos los sindicatos de la informalidad económica. De aquellos que han sido víctimas de la caída mundial de las calidades del empleo. Porque están en negro, porque son transitorios, porque son precarios y que hoy necesitan una nueva forma de representación a través del trabajo cooperativo, del trabajo eventual. Y nosotros estamos ayudando a que, tratando de organizar a ese 60% de la clase obrera que no están ni en la CGT ni en la CTA, y que viven una situación muy dura y que hay que ayudar a que estén cada vez mejores y más dotados de derechos. Usted en algún momento dijo, bueno, si no me dan lo que pedimos, si no incluyen a la gente en los planes, le saco 70.000 piqueteros. No, yo lo que dije... ¿Fue un mensaje claro? No, lo que dije es que el que avisa no traiciona. ¿Tiene miedo que lo abandonen? ¿Tiene miedo de quedar después de ser un tipo de los que realmente se jugó por este gobierno? ¿Tiene que en algún momento le den la espalda? No, es más, me parece que el gobierno no entiende mucho a nuestro sector. La gran discusión sobre la organización de la clase, no hay que darla con Kirchner porque él entiende poco de esto. Hay que hacerla con Moyano, con Yasky, con la clase, el movimiento obrero organizado que sí entiende sobre la organización de institutos que deben ser trascendentes a los tiempos. ¿Usted cuando dice que...? Inclusive a los tiempos de este gobierno. ¿Usted cuando dice que no entiende mucho está molesto por...? No, porque no entiende. Kirchner tiene un mapa viejo de la Argentina. Por eso le iba a decir los intendentes. Un mapa setentista. No, 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 no. No, y está bien, digo, para mí es. El gobierno de Néstor y Cristina es lo mejor que le ha pasado a la Argentina en 60 años. ¿Cuánto hace? Ahora esto no lo exime de contradicciones, de impurezas, de imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que de política internacional entiende mucho Cristina, no tanto Néstor. Este, de, digamos, el nuevo contexto de la sociedad argentina entiende más Cristina, pero no mucho más que Néstor. Digo, a ver, al guineanismo le cuesta discutir los 90. Discute todo el tiempo los 70. Y no discute los 90. Y no se pueden llevar por delante la historia como si nada hubiera pasado. Discutir bien los 90 ayuda a representar mejor, ¿no? Entonces entenderían que el 60% de la clase obrera está fuera de la CGT y la CTA. Y son Moyano y otros compañeros del movimiento obrero los que nos tienen que ayudar a organizar la informalidad laboral. La informalidad que hace que la mayoría de los compañeros estén contratados, en negro, no tengan beneficios sociales, no tengan cobertura de ningún tipo, sean transitorios. Digo, hay que entender ese mundo. Si no se lo entiende, bueno, rápidamente van a decretar la muerte de los movimientos sociales para transformarlo en agrupaciones políticas kirchneristas. Y ahí se equivocan. ¿Tiene miedo que la próxima selección ese, el kirchnerismo, se aferre aún más al aparato del PJ? Mire, no miedo. Creo que eso sería muy danino para Kirchner. ¿Y dónde lo encontraría usted si eso pasa? Con él. Nosotros lo vamos a bancar a él a pesar de sus errores. A él y a ella. Son los tipos que han hecho... Son la única alternativa que hoy tiene el pueblo argentino. Fuera del kirchnerismo no hay nada. Para los trabajadores, para los jubilados, para los pobres. Del otro lado ya sabemos que tenemos. ¿Y a quién pone del otro lado hoy? A todos. Todos están cortados con la misma tijera. Neoliberales, conservadores, todos. ¿De ahí qué puede esperar? Relaciones carnales con Estados Unidos. Cercenamiento de derechos para nuestro pueblo. Ajuste estructural permanente de nuestra economía. Ese veneno ya lo probamos. Además es una hoguera de vanidades. La oposición es berreta, es desastrosa la Argentina. Diría Perón, no es que nosotros somos tan buenos, es que ellos son muy malos, ¿no? ¿Quién quiere ser el candidato a presidente del kirchnerismo? Sí, me gustaría que Néstor. Creo que se lo merece. Es un cabrón, pero se lo merece. Un gran tipo. Lo aprecio mucho. Yo le tengo mucho afecto y tengo mucha libertad para decirle las cosas. ¿Un límite, me dijo, nombre en el gobierno? ¿Cuál era? ¿Límite? Un límite, un nombre que no banca en el gobierno. ¿Cuál era? No, no, no me voy a meter en eso. No, Barili, no, no. ¿Cómo está, Delía? Gracias, Luis. No, por favor, gracias a usted.